Va a dar inicio la presente sesión con fundamento en el artículo 20 punto número 1 de la ley orgánica de este poder legislativo. En mi calidad de vicepresidenta conduciré esta sesión, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por dos minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Cierra el sistema electrónico. Habiendo quórum de 23 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo 20 del reglamento interior de este poder legislativo, solicito a la diputada secretaria Yolanda de Rosario Correa González haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 30 de abril del 2024. Punto dos, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la licencia temporal presentada por la ciudadana Silvia Ester Arguello García para separarse del cargo de sexta regidora propietaria del honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Punto número tres, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el honorable Ayuntamiento Constitucional de San Juan Cancú, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a un vehículo automotor por encontrarse en estado de inoperatividad. Punto cuatro, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el honorable Ayuntamiento Constitucional de Huitiopan, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a ocho vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad. Punto cinco, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el honorable Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a cuatro vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad. Punto seis, lectura del oficio asignado por el profesor Pablo Uriel Pérez Verdugo, secretario municipal del honorable Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas, por medio del cual informa del fallecimiento del profesor Rigoberto Cándido de León Velázquez, quien fungía como primer regidor propietario en ese municipio. Punto siete, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros y compañeras legisladores. En votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 30 de abril del 2024. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este honorable Congreso, en votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Lo que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a la licencia temporal presentada por la ciudadana Silvia Ester Arguello García, para separarse del cargo de sexta regidora propietaria del honorable Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Por lo que solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria Leticia Méndez Zincín, dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada vicepresidenta. Dictamen. Resolutivo primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción 30, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 222, 221 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado, se acepta y califica como válida la solicitud de licencia temporal presentada por la ciudadana Silvia Ester Arguello García, para separarse del cargo de sexta regidora propietaria del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hasta por 45 días, a partir del 22 de abril del 2024 al 5 de junio del 2024. Resolutivo segundo. En consecuencia y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 36 y 222, párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado. Se nombra a la segunda suplente general, la ciudadana Bella Rosa Guillén Alfonso, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno, asuma el cargo de sexta regidora propietaria en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hasta por el tiempo que dure la licencia de la ciudadana Silvia Ester Arguello García. Resolutivo. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, al primer día del mes de mayo del 2024. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente. Diputada Otila Candelaria Alvarez Orantes, vicepresidenta. Diputado Federico de Jesús Ruiz Gamborino, vocal. Diputada Claudia Garay Trujillo, vocal. Está leído el dictamen, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Esta discusión del dictamen presentado, si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Sincín, se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobada con 29 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea. La Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Juan Cancuc, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a un vehículo automotor por encontrarse en estado de inoperatividad. Por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González, de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Dictamen resolutivo primero es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Juan Cancuc, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal a un vehículo automotor por encontrarse en estado de inoperatividad con las características descritas en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de abril del 2024. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente, diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente, diputada Otila Candelaria Alvarez Orantes, secretaria, diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal, diputado Federico de Jesús Ruiz Gamborino, vocal, diputada Claudia Garay Trujillo, vocal, y diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está discusión del dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos, para que las diputadas y los diputados emitan su voto. El sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González se sirva de verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 29 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable asamblea. La Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Huitiupán, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a ocho vehículos automotores, por encontrarse en estado de inoperatividad. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Cincín, dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada vicepresidenta. Dictamen resolutivo primero. Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Huitiupán, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal a ocho vehículos automotores, por encontrarse en estado de inoperatividad, con las características descritas en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de abril del 2024. Atentamente, por la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente. Diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente. Diputada Otila Candelaria Alvarez Orantes, secretaria. Diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal. Diputado Federico de Jesús Ruiz Gamborino, vocal. Diputada Claudia Garray Trujillo, vocal. Diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Está discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la secretaria, cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Sincín, se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 30 votos a favor, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a cuatro vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad. Por lo que solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta, dictamen resolutivo primero es de aprobarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal a cuatro vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad con las características descritas en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 18 días del mes de abril del 2024. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente. Diputado Sergio David Molina Gómez, vicepresidente. Diputada Otila Candelaria Álvarez Orantes, secretaria. Diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal. Diputado Federico de Jesús Ruiz Gamborino, vocal. Diputada Claudia Garay, trujillo, vocal. Diputada Flor de María Esponda Torres, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está discusión, el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González se sirva a verificar si falta algún diputado para emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 30 votos a favor, córrase los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos oficio asignado por el profesor Pablo Uriel Pérez Verdugo, secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas, por medio del cual informa del fallecimiento del profesor Rigoberto Cándido de León Velásquez, quien fungía como primer regidor propietario en ese municipio. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Zincín de lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada vicepresidenta. Honorable Congreso del Estado de Chiapas presente, quien suscribe, profesor Pablo Uriel Pérez Verdugo, secretario municipal del Honorable Ayuntamiento Municipal de Unión Juárez, Chiapas, con fundamento de los artículos 36 y 222 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y artículo 153, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. Ante este Honorable Congreso del Estado de Chiapas, comparezco a informar que el día 9 de abril del presente año se suscitó el lamentable fallecimiento del ciudadano profesor Rigoberto Cándido de León Velásquez, quien fungía como primer regidor propietario. Por la atención a la presente, le doy las más sinceras gracias. Atentamente, Pablo Uriel Pérez Verdugo, secretario municipal de Unión Juárez, Chiapas. Está leído el documento, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Asuntos Generales Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbase personalmente con la diputada secretaria Yolanda del Rosario Correa González a partir de este momento. Gracias. El presidente López Obrador entrega extraordinarias cuentas a la clase trabajadora. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero Raúl Eduardo Bonifaz Muedano del Partido Morena. Compañera Presidenta de la Mesa Directiva, compañeras integrantes de la misma, compañeras y compañeros diputados al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales a través del canal del Congreso, amigas y amigos de los medios de comunicación. Buenas tardes para todas y para todos. En México, la lucha por los derechos laborales tuvo un papel definitivo en la Revolución Mexicana. Y es por eso, por ese motivo, que en la Constitución de 1917 se incorporan importantes avances en materia de derechos para las y los trabajadores. En recuerdo a las jornadas de mayo para los trabajadores en todo el mundo, quiero referirme a algunas líneas tomadas del mensaje del señor Presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, respecto del escenario laboral en nuestro país en estos casi seis años de trabajo del jefe del Ejecutivo. La población económicamente activa en el país es hoy de 63 millones de personas. Es decir, hay 722 mil mexicanos ocupados más que en el cuarto trimestre de 2023. Durante este gobierno, el salario mínimo en México se ha incrementado un 135% al pasar de 88.15 pesos en 2018 a 249 pesos para este año de 2024. Esta alza salarial equivale a 7 mil 500 pesos mensuales. Con los aumentos salariales no pasó nada de lo que decían. No hubo inflación y hoy, hoy México recibe más inversión extranjera que nunca. A la par, ha disminuido la pobreza y la desigualdad. México tiene hoy estabilidad económica y política. Hay inversión y desarrollo con bienestar. La cuarta transformación significa siempre mejores salarios y un México con prosperidad más compartida. El presidente López Obrador ha firmado, como ustedes lo saben, el decreto para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mecanismo histórico de justicia laboral que garantizará a trabajadoras y trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el 100% del último salario al pensionarse. Esta reforma a la Constitución entró en vigor ayer miércoles primero de mayo y a partir del primero de julio de este mismo año se va a pagar la primera pensión digna con el complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar. A quienes ganan el salario promedio registrado ante el IMSS o el Issste está garantizada su pensión al 100%. Este mes se abrirá una mentanilla única del IMSS, del Infonavit y del Issste y Afores donde se brindará orientación para que las y los trabajadores y pensionados conozcan los beneficios de esta reforma constitucional. La situación laboral en México cambió. Cambió a favor de las y los trabajadores con medidas históricas, entre estas el aumento al salario mínimo, como lo he mencionado, lo que convierte al país en un ejemplo mundial de justicia social. El presidente López Obrador ha reafirmado que el gobierno federal garantiza a las y los trabajadores el derecho a la huelga, a la libre manifestación de ideas y a las movilizaciones. Y el presidente, el presidente nos recuerda que no, no se ha reprimido ningún movimiento, nunca ha habido una requisa, nunca se ha afectado el derecho que tienen las y los trabajadores a defender sus causas, a defender lo que consideran justo. Todo esto parece una obviedad, pero se olvida. Y hay que estar recordándolo, hubo cero represión, cero represión, compañeras y compañeros diputados. Nosotros, nosotros tenemos que celebrar que esta transformación se está haciendo de manera pacífica y es igual de profunda que las tres transformaciones anteriores. Desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador fijó una política laboral distinta, cuyo propósito invariable ha sido buscar el beneficio de la clase trabajadora por convicción. Estos, estos son hechos del presidente de México. ¿Y cuáles son estos hechos? Los mencionaré de manera muy rápida. El aumento del salario mínimo de más del 100% en términos reales, como no sucedía desde hace más de 40 años. El aumento histórico al salario promedio de los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social ahora es de 17 mil pesos. El aumento histórico aumentó el salario de los trabajadores de la educación con un mínimo equivalente al promedio de lo que perciben los trabajadores registrados inscritos en el Seguro Social. El desempleo, desempleo de 2.3%, algo nunca visto en décadas y uno de los índices más bajos del mundo en la actualidad. Hubo crecimiento en el reparto de utilidades, cancelación de la subcontratación, o el llamado outsourcing, democracia sindical, voto libre, directo y secreto en la elección de dirigentes, no injerencia del gobierno en la vida de los sindicatos, garantías plenas para ejercer en libertad el derecho de huelga. No se ha reprimido a los trabajadores, ni hay persecución para las y los dirigentes sindicales. El gobierno autónomo, no al servicio de la oligarquía, sino de todas y todos los mexicanos, gobierno, gobierno auténticamente democrático, el del presidente López Obrador. Amigas y amigos diputados, estos, estos son sólo una parte de los logros que ha hecho Andrés Manuel López Obrador en estos seis años para las y los trabajadores. Nos deja el presidente de México el siguiente testimonio. Cito, siempre, siempre por estas acciones hemos enfrentado resistencias de grupos conservadores, reaccionarios y de ahí viene el término. Los que son partidarios del conservadurismo, cuando hay acciones transformadoras, pues reaccionan y por eso se les conoce como reaccionarios, porque ellos, ellos son partidarios de que se mantenga el estatus quo, que no cambien las reglas, que se mantengan los fueros, que se mantengan los privilegios. Entonces, dice el presidente López Obrador, Hemos enfrentado resistencias de grupos conservadores que, en sentido estricto, también hay que decirlo, no son precisamente todos empresarios, sino traficantes de influencia y especuladores financieros acostumbrados a medrar. Dice el presidente López Obrador, Sin embargo, hemos podido salir adelante con la mayoría de nuestro pueblo y así, así continuaremos hasta el final de nuestro mandato. Dice López Obrador, Esa, esa es una elección, Una elección, Una elección, Porque no se puede transformar una realidad de injusticias, de opresión, sin el respaldo del pueblo. Y para contar con ese apoyo del pueblo, se necesita poner en el centro las demandas de las mayorías, porque de esa forma siempre, siempre se va a contar con el apoyo de las mayorías, sobre todo con el apoyo de los pobres. Concluyo con lo que expresa el presidente López Obrador. Y hay, hay algo que debe saberse, los pobres no traicionan, los pobres son leales, no se puede estar pensando en una transformación que va a ser apoyada por las élites. Eso, eso es una contradicción, eso es muy difícil de lograr. Termina las citas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Compañeras y compañeros diputados, no hay duda, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deja extraordinarios beneficios a la clase trabajadora. Sí, todavía tenemos desigualdades y carencias que no se borran en seis años. Y esto nos obliga a todos y a todos los mexicanos a continuar. Y yo no tengo duda, va a continuar esta transformación con la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Es cuanto, presidenta, gracias. Se instruye a la secretaría a tomar nota de lo que aquí es puesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta sexagésima octava legislatura. Con fundamento en la fracción décima segunda del artículo veinte del reglamento interior de este propio congreso, solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Sincín se sirva a anunciar a la honorable asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con su permiso, diputada vicepresidenta, los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Primer punto, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto dos, y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada vicepresidenta. Gracias, diputada. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día martes 7 de mayo de 2024 a las 12 horas. Gracias, Gracias por ver el video.